La primera semana de agosto vence el plazo para que miles de pobladores dedicados a la extracción de minerales de modo artesanal accedan a la minería formal. El fenómeno del niño retrasó la inscripción, por lo que sus promotores intensificaron las jornadas informativas. El decreto legislativo del 1105, que rige al proceso de formalización actualmente, no especificaba y no hablaba acerca de los estudios de impacto ambiental como prioridad. Pero este nuevo proceso de formalización a través del IGAFON, que es un nuevo sistema de estudio de impacto ambiental, ya lo aclara y lo especifica que el primer paso, después de obtener la declaración de compromiso, el primer paso y requisito para el proceso de formalización es contar con la elaboración y aprobación del estudio de impacto ambiental. El gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos indicó que la Libertad lidera a la lista de regiones con mayor número de mineros registrados en este proceso, aunque explicó que el temor al cambio aún sigue siendo vigente entre los comuneros. El minero hace su estudio de impacto ambiental, este documento llega a la gerencia, la gerencia regional hace una visita in situ, porque caramba, no es por decir lo demás, pero ya se ha visto muchísimos casos que los estudios de impacto ambiental son copia y pega, de un estudio a otro y de un lugar a otro. Entonces la política que nosotros hemos optado es, antes de aprobar un estudio, nosotros tenemos que visitar in situ, si realmente los datos especificados ahí y los estudios que se han hecho de agua, cielo, suelo y aire, realmente corresponden al lugar de donde se ha realizado. Ricardo Sandoval reveló que más de 1.200 mineros pasaron a la fila de la formalización en nuestra región, pero el trabajo es muy ardo todavía, y es que al menos existirían unos 10.000 mineros en situación de informalidad.